Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo una infusión de flores de hibisco para reducir el colesterol. Los ingredientes son los siguientes. El zumo de dos limones grandes y 15 gramos de pétalos de hibisco. Hibiscus saldarifa. La preparación es muy sencilla. Poner a hervir un litro de agua y cuando hierva, añadir las flores de hibisco y tapar. Inmediatamente retiraremos del fuego y dejaremos reposar por espacio de 10 minutos exactos. Posteriormente colaremos con un colador de tela, apretando bien el pozo y guardando en un termo. No recalentar. Una vez en el termo, añadimos el zumo de dos limones grandes y agitamos. El uso es el siguiente. Tomar todo el contenido a lo largo del día sin calentar ni endulzar. Además hay que preparar una infusión nueva para cada día. Y hay que ser extremadamente constante para ver los resultados. Y bueno, hasta aquí el remedio de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.